Al final somos como una familia, nos vemos todas las semanas, nos conocemos muchísimo, conocemos mucho de su vida y ellos de la nuestra también. Al final yo llevo 20 años en Adempi, entonces es mucho tiempo. Para mí es súper importante el trato ese con la gente y me aportan muchísimo. Cuando pasa algo grave, vamos a decir, sufres con ellos, pero también te alegras cuando nos pasan algo bueno. Lo que más me impresionó, recuerdo cuando trajeron el exoesqueleto y ver a algunos usuarios que lo probaron y que hacía mucho tiempo que estaban sentados y no se ponían de pie y verles andar fue súper emocionante. Fue muy emocionante. La enfermedad ha cambiado, la investigación, hay muchos más medicamentos. Los usuarios que vienen a Adempi son diferentes a los que venían al principio. No es como era antes, que ahora con todos los avances que hay, pues la enfermedad va mejor. Claro, veníamos de que no había nada antes, entonces la gente no había hecho nada de rehabilitación. Ahora desde el diagnóstico hay medicaciones, hay rehabilitación, o sea, es totalmente diferente a hace 20 años. Sí, no solo viene la gente que está peor, sino que ya podemos venir todos los que, igual tenemos síntomas invisibles y tampoco se ven, pero también necesitan rehabilitación. Ese nuevo enfoque se está dando en Adempi con nuevas terapias y tal dirigidas a gente, pues que están mejor de la enfermedad, o sea, me parece súper importante. Entonces es lo que me llevo, pienso en el presente y hablo con muchas personas aquí en la asociación que tienen esclerosis múltiple como yo y compartimos un montón de cosas que al final es eso, que hablamos eso, que no hay que pensar en el futuro, tenemos que pensar en el presente. ¡Gracias!